Por las alas vacías de un palacio encantado. Este poema lo escribió Rosendo en un viaje que hicimos al Corisa y entramos en un centro donde él había estudiado. Siempre se llega tarde al amor y la vida. Un caserón antiguo, con espadaña blanca y puertas enrejadas. Ancho patio cercado de geranios y hortensias me detuvo a la orilla de un río que pasaba con desdén a lo lejos. Corredor tenebroso de estatuas somnolientas, helado dormitorio, ventanales abiertos al silencio de un claustro con su pozo labrado. Duras testas herméticas, tocadas de boneta y borla clericales, soliviantan mis sueños. En las tardes de octubre aún me llegan plegarias y rumor de latines. Abejas virgilianas aún destilan la miel de las enredaderas. Granados encendidos con bengalas de oro, severos latoneros llenos de ruiseñores, aún están esperando la llegada del alba. Lo que se dio de golpe cuando todo se ansía, cuando todo se espera. Un estado de gracia que pronto se corrompe, un temblor inocente de corazón en flor sofocada en el aire, un dolor esencial, un espesor de luna soñada por los faunos en cálida floresta y siempre recorrida con los ojos vendados y con el alma incisa en urna cristalina no tendrán más relieve que el rostro inexpresivo de un viejo camafeo roído por el tiempo. No se llega, se canta la dispersión de un centro en que el amor creció contra el sol y la vida. Y así fui, un solitario condenado a vagar por las alas vacías de un palacio encantado, destinado a inventar fantasmas silenciosos que me dicen adiós sin despedirse nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!